Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que si bien Shakira había anunciado que estaba trabajando en una nueva producción musical de estudio, sus seguidores estaban a la expectativa del anuncio oficial. Este primer avance lo dijo la colombiana durante su discurso en la entrega de los Latin Grammy, celebrados en Sevilla, España, a finales del 2023. La colombiana ya había presentado varios de los sencillos con lo que contaría este nuevo álbum, como fueron Music Selection Vol. 53, Monotonía, Acróstico y TQG en colaboración con Karol G. Así las cosas, Shakira habría confirmado el estreno de dicha producción de estudio en la noche este 11 de febrero durante la realización del Super Brown, confirmando así su regreso triunfal a la música y poniendo nuevamente el nombre de Colombia en el mapa. Las pistas que entregó la colombiana fueron la publicación de un video en su cuenta de Instagram, en el que se perciben la imagen de un diamante y algunos de los lanzamientos que hizo en el 2023. Sumado a esto, se escucha claramente el aullido de una loba que se atenúa, fielmente con la imagen de este mismo animal, por el que fue conocida en la sección junto a Bizarrap. Una loba como yo no estapa novatos como tú, una loba como yo no estapa tipos como tú. Otras de las pistas del videoclip que estaría por estrenarse son unas imágenes de ella llorando con algunos diamantes en su rostro y que acompañó con el mensaje. Estén atentos. De hecho, según varios rumores muy acertados por las redes sociales, comentan que el nuevo disco, que además de los sencillos que ya conocemos, el nuevo álbum de Shaki, vendrá con colaboraciones con Cardi B, Grupo Frontera, una nueva colaboración con Raúl Alejandro y otra colaboración con el reggaetonero Ozuna. Gracias por ver el video.